Música Siempre hay una difícil Cada año cambia, pero siempre es una Una sola Y he sufrido meses con la anterior Meses buscando, listo para salir a festejar Meses con ese espacio vacío Y ahora, por supuesto, lo mismo Me hizo mucho daño, ¿sabes? Cuatro años atrás la historia fue la misma No quiero meterme mucho en un mes No quiero meterme en eso Es un lado oscuro de mi vida que prefiero olvidar Pero este año no estoy en condiciones de volver a caer en ese agujero Hasta fui a la fábrica a pedirla Pero ya me la veo venir Ya todos saben cuál es la difícil Y cada día estoy más cerca Fuiste a la fábrica ¿Por qué no viniste a mí primero? Bueno, sí Quería agotar todas las opciones ¿Qué es lo que querés que haga, Mario? La de Messi Por favor, Gina Estoy desesperado Ya completé 20 países Usted no sabe lo duro que fue para mí No, Mario No hay nada que podamos hacer Nunca apareces por mi oficina Ni siquiera para el nacimiento de mi hija Hace cuánto nos conocemos Solo venís a pedir favores Tengo otra Fibus para ofrecerle Tengo a Ronaldo ¿Qué te hice yo para que me trates así? Si vinieses como amigo Te aseguro que serías el primero en completarlo Pero no Solamente venís acá A pedir favores y a faltarme el respeto Ni siquiera me llamás madrina Quiero ser su amigo Madrina Bien, Mario Lo vamos a estar llamando para que haga algún trabajito Lo saludo ¿Y lo de Messi? Le va a tocar Usted no se preocupe ¿Le va a tocar? No Muchas gracias, madrina Para lo que necesite Me llama Por favor Lorenzo, querido ¿Cómo estás? Podría estar mejor, madrina No le miento ¿Qué pasó? ¿Bianca? No, no, no La tía está bien, por suerte Completa Portugal y está contenta Contame Recién vengo de la oficina y hay un problema con Pablo ¿Nuestro Pablo? Nuestro Pablo, sí Resulta que Pasada la semana del lanzamiento Ya lo tenía todo completo No La verdad que no entiendo ¿Cómo? ¿De qué forma? No lo sé Pero eso es lo de menos Pensó que era el único en este negocio y Se empezaron a juntar En los pasillos En el estacionamiento De un día para el otro Todos Tenían La de Messi En nuestras propias oficinas, madrina Es una deshonra para la familia Y para el álbum ¿Todos tenían la de Messi? Está bien, Lorenzo Tranquilo Gracias por avisarnos Nosotros nos encargamos Gracias, madrina Oír cosa No duden avisarme Estoy para ayudar a la familia Vos despreocupate Encárgate de tus cosas ¿Cómo venís? Bien, bien Me falta Lukaku Pero calculo que ya me va a tocar Mandale un beso a Bianca Gracias Gracias Francesco Andar a casa de Pablo Hacerlo entrar en razón ¿Le hago una oferta que no pueda rechazar? Si hace falta, sí Averigüen que Kiosko compra Mario ¿Le hago una oferta que no pueda rechazar? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.